¿Qué pasa? ¿Oíste? ¡El león! Sí, y se escucha muy cerca. ¿Pero qué haces, gafo? ¿Pero qué haces? ¿Y te parece oportuno arreglarte en este momento? ¿Y si se nos aparece el león? ¡Ay, qué miedo! Pero... ¿Y si se aparece Tarzán? ¡Mmm! Entonces se ha enfriado mucho el amor que sentías por tu marido. Pero si cuando te casaste dijiste que Jorge era todo tu mundo, chica. Sí, pero después aprendí mucha geografía. ¿Qué hago, Briago? Deberías dejar de tomar. Es lo que dice mi suegra. Es malo para la cartera. Es lo que dice mi mujer. Además, te arruina la salud. Es lo que dice mi médico. Y tú sigues bebiendo. Es lo que digo yo. Salud. Salud. Y se divertirán. Y se divertirán. Sama. 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 Terminé con el Euterio. Sama. Sama. ¿Pero por qué Sama? Sama. ¿Qué pasó, Sama? ¿Qué pasó? Sama. Resultó ser un sinvergüenza. Sama. Era un hombre casado y con un zico. Sama. ¡Qué horror, Sama! ¡Qué horror! Sama. ¿Pero por qué Sama? Con un chico, Sama. Sí, Sama. Sama. El mío también resultó casado, Sama. Sama. Pero por lo menos con una chica, Sama. Boberto, ¿y es verdad que te operaron? Ay, sí, chicas. La verdad es que estuve muy grave. ¿Y de qué te operaron? Ay, yo no sé. Ay, pero ¿cómo no vas a saber de qué te operaron, Boberto? Ay, pero tú no sabes, chicas, que a mí me durmieron. ¡Vamos! ¡La cartera! ¡La abuna! ¡No oíste, Gafo! ¡Los billetes! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Claro! Para darle a él si tienes dinero. Pero cuando yo te pido para comprarme un par de zapatos, ¡nada! Es algo terrible, doctor. Es que usted no se imagina los problemas que me causa esto. Todas las tardes a las seis en punto, empiezo con unas ganas irresistibles de caer en los brazos del hombre que esté más cerca, del primero que encuentre, sin importarme quién sea. Siga, 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 siga hablando. Mire, doctor, esto me trae unos problemas gravísimos. Y bueno, lo peor de todo es que, es que, bueno, no puedo hacer nada para evitarlo. No, no puedo. Mire, es que cuando yo oigo sonar o veo en un reloj que son las seis de la tarde, un frenesí se apodera de mí y empiezo, empiezo como loca a buscar por todos lados y a mirar, tratando de encontrar un hombre y le brinco encima, doctor. ¿Sabían que mi novio dice que cada día me parezco más a ti? ¿Cómo? ¿No estará buscando pretextos para romper el compromiso? Hace dos años que vengo a visitarte religiosamente cada semana. Y esa constancia tuya ha consolidado nuestro amor, ¿verdad? No exactamente. Hoy vengo a anunciarte mi matrimonio con el policía. ¿Qué te parece entonces, ah? ¿Todavía te parece demasiado caro ese tour, chica? Sí. ¿Ah? Te voy a proponer lo siguiente, mira. Uno más económico. ¿Qué te parece, por ejemplo, un fin de semana conmigo debajo del mostrador?